¡Con amor y cariño para todos los chicos enamorados y decepcionados del Perú y del mundo! ¡Canta Verónica Magino! Estuve enamorada, enamorada de ti Ilusionada de ti, hermoso chiquillo ¡Así, así, así! Tuve quince años, hoy yo me enamoré de ti ¡Uy, uy, uy! Era colegiola, hoy yo me ilusioné de ti ¡Es el amor, es el amor! Yo me enamoré de ti Pensando que algún día Llegarías a quererme ¡Ay, ingrato, maloqueño! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Ya no llores, Verónica! ¡Es el amor, a veces cegada, pero también se pierde! Estuve enamorada, enamorada de ti ¡Uy, uy, uy! Ilusionada de ti, hermoso chiquillo ¡Así, así! ¡Como, como! Estuve quince años, hoy yo me enamoré de ti Eras colegiola, yo me ilusioné de ti ¡Échale! ¡Échale! Quisiera tenerte junto a mi lado Ahora que te veo ¡O subra por tu amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se baila! ¡Sí o no! ¡Néstor Quispe! ¡Oye, Macedonio, marca Quispe! ¡Sapateadito! ¡Toma tu cerveza, toma! ¡Vas a lleno, vas a lleno! ¡Así! Con mucho cariño y amor Para ti, papito, estaba maquino Y para mi madrecita linda ¡Tenerte reyes! ¡Pero que bailen, que bailen! ¡Así, así, 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 así! Para mis grandes amigos de 2 de mayo ¡Reunión! ¡Guayanca, Gonzalá! ¡La Uricocha! ¡Jesús, Jauri, Rondos, Bellos ¡Ajá! ¡Y las chicas, arriba! ¡Y los vasos, arriba! ¡Tumba!